En este momento presentamos la nota informativa de hoy. La mañana de este lunes 26 de septiembre, la Unidad Educativa Fiscomisional San Juan Bautista rindió homenaje a los símbolos patrios, en especial a nuestra bandera, con el acto de proclamación de abanderados, escoltas del presente año electivo 2022-2023, los estudiantes del tercer año de bachillerato realizaron el juramento colectivo e individual. A continuación, les presentamos una recopilación de imágenes. ¡Sí, juro! 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 ¡Siguro! 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 ¡Sí, juro! 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 ¡Sí, juro!